Hola a todos, buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de apertura de hoy miércoles 10 de julio. Son las 8.40 y a estas horas tenemos ligeras bajadas en los futuros europeos y bajadas algo mayores en Estados Unidos, pero tampoco gran cosa. Tenemos planas a las divisas, fuerte corrección en el mercado de bonos, recuerden que todo aparece por un problema técnico, está en el gráfico, ya lo advertimos, y es que en este nivel de 174 el boom se encontró con la resistencia de rentabilidades de la misma cantidad de la tasa de depósito del dinero que está aparcado en el BCE, ese menos 0,4% de rentabilidad negativa. Desde que llegó ahí no le ha costado, no ha podido pasar, ya lo advertimos, que era un nivel súper psicológico y ahí a las pruebas pues nos remitimos. Al final una de las mejores tácticas que podemos tener en mercado es ir a la contra contra los niveles psicológicos con stops ceñidos, porque ya ven que muy raras veces esta estrategia pues termina por fallar. Tenemos al oro bajando 0,51% y al petróleo ganando unos 64%. Ahí tienen el gráfico de 5 minutos donde se ve muy claramente que la explosión alcista se dio a las 10 y media de la noche, es decir, exactamente a la hora en que se publicó el resultado de las existencias de petróleo por parte de API, Instituto Americano del Petróleo. Estas existencias pues quedaron bastante por debajo de lo esperado y de ahí pues esa subida que posiblemente pues ayudará al sector de petróleo y gas. Ayer en Estados Unidos se cerró otro que tal que está también atascado a la altura de la resistencia 3000, aquí tienen el gráfico intradía, se cerró, un momento, ahí, pues más o menos con una cierta recuperación desde el cierre europeo, pero poca cosa en un mercado que, vamos a ponerlo en un gráfico diario para verlo en contexto, pues en un mercado que se debatió, ahí lo tenemos, en esa zona de atasco a la altura de la resistencia 3000 y que se debatió entre lo que pasaba con los FANG, ya que Netflix pues por el éxito de un programa y una subida de recomendación de Broker pues estaba subiendo mucho y se llevó a los FANG y a las tecnológicas con ellos y a la cierta debilidad que tiene el resto de valores, que tuvo el resto de valores tras ese profit warning de BASF en Alemania que hizo pensar que el daño que se está haciendo con la guerra comercial pues es bastante potente, o sea que por ahí tampoco podemos esperar muchas cosas. Datos en la mañana, se ha dado ventas de coches en China 12 meses consecutivos a la baja con una caída interanual del 9,6%, dicen los americanos que ayer tuvieron una conversación telefónica con los chinos bastante constructiva, pero el mercado no ha hecho ni caso porque el mercado está empezando a asumir que son muy poco fiables esas historias que lanza Estados Unidos sobre los resultados de las conversaciones si es verdad que hubo un pequeño gesto, han quitado una pequeña cantidad de aranceles pero el mercado no cambia en su opinión de que esto va para largo y de que no hay ninguna posibilidad de acuerdo ni ahora ni dentro de bastantes meses, con lo cual todo esto se empieza a relativizar lentamente de una manera bastante clara. El Nikkei ha bajado 0,15% y la clave de la sesión de hoy con mucha diferencia tomen ustedes nota, la vamos a tener a las 4 en punto de la tarde con la intervención de Powell el gobernador de la Reserva Federal, Powell, tiene una papeleta de miedo porque como los mercados interpreten que está diciendo que los tipos van a bajar menos de lo esperado, podemos tener una bajada bastante severa y al revés, como interprete que vuelve a apoyar bajadas como 50 puntos básicos este mes por ejemplo pues podría haber subidas. El mercado no se va a centrar tanto en lo que pueda pasar en el mes de julio sino la perspectiva que Powell le dé hacia el futuro, es decir, si este año va a haber más bajadas o no o sí, o lo que pueda pasar, desde luego no se puede descartar que intente escurrir el bulto y no pase nada otros analistas creen que podría plantarle cara a Trump y entonces asustar a los mercados porque se podría poner duro con las bajadas de tipos y otros piensan lo contrario que se, vamos, hablando claro y perdonen por la expresión, que se bajen los pantalones ante Trump y que entonces al revés el mercado se dispare porque se vean más posibilidades de bajadas de tipos esas son las claves de la jornada, iremos informando a lo largo del día gracias y hasta luego